¡Muchachos! 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 Ellos hacen una mezcla entre las dos, entonces. Yo me quedo ahí, chiquito. No pasa nada. No, eso sí, 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 toda la fila. Pero, por ejemplo, ese pelotazo que tira lo vienen a buscar esta otra, digamos. Casi que entra la pelota. ¡Muchachos! No, no. No y no, no. 71 Este se le ve un poco de techo Tendría que tener una rótula Para levantarla así un poquito Se la cierra Esta salida Juan, esta salida José, atento, miremos Y esto como lo grababa habitualmente Este Todo abierto Seguí la pelota No la agarré ni a palo Entró, entró, entró Pero no la puede seguir ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Venga, Lucas! ¡Bien, bien, bien! Bien, bien, bien legal, bien. Bien Miguel, bien Pasito. ¡Oye Julio! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.